¿Cuál me muero? ¿Cuál me muero? ¿Cuál me muero? ¿Cuál me muero? No se atendió, y cuando lloró, y cuando perdió, fue como murió. Los viejos son unidos, pero no la han dado, celebremos juntos a un porraño más, y con su amor. Amor, amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Tiempo se abor, tiempo se abor. Gracias.